¡Suscríbete al canal! Por ejercicio Cuando en la esquina salió un perro y me mordió Fue exactamente en mi pierna izquierda Apenas me libré del enfrente de un gato Me arañó toda la espalda Y al lejos del peligro me dispuse a ir a la tienda A por un cigarro para mis ansias Cuando llegó un ladrón y me robó la cartera De pronto sentí frío y decidí regresar a casa Pero al llegar a casa me di cuenta que la llave no traía Entonces me brinqué y de la azotea resbalé Al caer al piso me dolió tanto el golpe Que tuve que gritar fuerte Tal fue el grito que los vecinos despertaron Entre blasfemias tomé mi suéter Y salí a la calle con buena actitud Para volver a la caminata Al cerrar la puerta me di cuenta que el suéter Estaba roto y se me olvidó la llave Que así en la calle he mordido unos buñados Sin dinero, con frío, golpeado, insultado Y otra vez sin la llave Para mi fortuna mi madre se despertó Con el grito Y abrió la puerta Pero cual fue la sorpresa Que mis suéteres yacían en la ropa sucia Me puse a lavarlos y no volver a la caminata Pero al ponerlos en la lavadora Y prenderla generé Un cortocircuito Que quemó la lavadora La ropa y mi alegría Me fui a mi cuarto a cobijarme Pero tenía salsa de tacos La cobija y me llené la espalda Me levanté deprisa para bañarme Porque olía mal todo este asunto ¿Qué? Prendí el boiler para bañarme Pero al meterme el agua estaba fría ¡Qué decepción! ¡Na, na, na! ¡Qué decepción! Y así salí ya más despierto Un poco adolorido Pero mis ánimos volvieron Entonces tomé la guitarra Y me puse a hacer Esta canción Pero cual fue mi sorpresa Cuando Al público le enviado Oh, no, 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 no ¡Qué decepción! No, 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 no!! ¡Gracias!